Entonces, se pueden dar dos situaciones, que esté faltante el producto o que el producto haya sido discontinuado por el laboratorio. Estas dos situaciones se pueden dar. Entonces, ¿qué pasa si se ha discontinuado el producto? Bueno, si realmente fue discontinuado, hay que enterar al personal y proponer opciones de cambio. En el caso de que no esté discontinuado, tenemos que seguir el protocolo de pedido, desde luego volver a pedir hasta que pueda entrar. Y después, en el caso de que el producto esté agotado, es decir, que no haya endroguería, bueno, acá no se está. Y en el caso de que sí esté agotado, desde luego que hay que poner en conocimiento del resto del personal y proponer opciones de cambio y estar pendientes del reingreso del producto. Por lo tanto, se debe volver a pedir, ¿eh? Para no tener inconvenientes, ¿sí? Bueno, era esto solo, pero yo sé que ustedes eso no lo van a ver, sino lo van a pasar de largo. Vamos a compartir pantalla, cambiar pantalla y vamos a poner el otro. A ver, esto es importante, todo lo que es la rutina de la limpieza de las áreas, ¿no? Porque a lo mejor lo hagamos nosotros. Pero si nosotros no sabemos, tampoco vamos a poder instruir a la persona de limpieza que viene a hacer la limpieza de la farmacia, ¿sí? A ver, nosotros tenemos que saber qué es lo que se hace para darle buenas indicaciones a las personas que realizan este tipo de tarea. Entonces, vamos a empezar con la limpieza de la heladera. A ver, en la heladera nosotros guardamos todos los productos y medicamentos que requieren cadena de frío, es decir, que deben ser conservados entre 2 y 8 grados, ¿sí? Entonces, tenemos que limpiar la heladera. ¿Qué les parece que tenemos que nosotros, si tenemos que vaciar la heladera para poder limpiarla, ¿qué les parece que tenemos que hacer? Acomodar los medicamentos en una heladera provisoria, manteniendo la temperatura correcta. Claro, eso en el supuesto caso que nosotros tengamos otra heladera, cambiar de una heladera a la otra, ¿verdad? Y realizar la limpieza de la que nos proponemos higienizar. En el caso de que no tengamos una heladera anexa, es decir, otra, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es tener cajas de telcopor con cantidad suficiente de refrigerantes, ¿para qué? Para poder sacar todos los productos, colocarlos allí, mantenerlos, que mantengan la cadena de frío hasta que nosotros realicemos la limpieza de la heladera, ¿sí? Entonces, fíjense, acá dice preparar primero los elementos que vamos a utilizar para poder realizar la limpieza. Vamos a retirar los productos, vacunas o medicamentos que requieren refrigeración. Los vamos a colocar en estos termos o cajas frías con los refrigerantes para que mantengan la temperatura adecuada. Y una vez protegidos de estos productos, ¿sí? Este, bueno, vieron que hay una recomendación de colocar botellas con agua, ¿eh? Para que el frío sea homogéneo en toda la heladera, ¿sí? Bueno, entonces por eso dice retirar las botellas de agua con colorante, para que la gente no se las tome, esto es una cuestión práctica. Si no, ese agua no es para beber, sino debe estar en la heladera para que la temperatura sea homogénea en toda la heladera. Bueno, desconectamos la fuente eléctrica. Podemos tener dos casos. Hoy, si la heladera es nueva, seguramente que el freezer no va a formar hielo, porque vienen los no-freezers, ¿sí? Pero quienes, por ejemplo, en mi caso yo tenía una heladera vieja, pero que tenía una, conservaba la temperatura de manera extraordinaria, tomaba la temperatura dos veces al día al ingresar y al irme, ¿sí? Entonces, si no produce hielo, bueno, se puede iniciar la limpieza directamente en ese momento. En el caso de que produzca hielo, desde luego que hay que darle un tiempo prudencial para que ese hielo se derrita antes de iniciar la limpieza, ¿no? Y desde luego no utilizar, porque la ansiedad nos mata, queremos sacar el hielo con rapidez, entonces le empezamos a dar con un cuchillo, con lo que sea. Bueno, evidentemente esto no es lo recomendable, porque muchas veces se pueden pinchar cañitos que llevan el gas refrigerante y desde luego, o dañar las paredes internas del refrigerador y eso no está bueno, ¿sí? Tenemos un caso, tenemos el otro, vamos a limpiar toda la parte interior, no con detergente, sino con agua jabonosa, después limpiar con un paño húmedo hasta eliminar el jabón y después con otros paños que pueden ser de papel o de tela hasta que se sequen, ¿sí? La parte externa se limpia de igual forma que la interna, ¿eh? Tenemos que utilizar también, a ver, es parte de la heladera. La parte externa contempla también lo que está atrás, que es el motor y el compresor y esa rejilla, ¿no? El calor, bueno, eso se debe limpiar con un cepillo o con una aspiradora para remover el polvo acumulado. Es conveniente con una aspiradora, desde luego, porque con un cepillo lo único que hacemos es cambiar la tierra de lugar. Y este, la parte de atrás se debe limpiar cada dos meses. Una vez que nosotros finalizamos la limpieza interna y externa, vamos a enchufar de nuevo la heladera y vamos a esperar a que la heladera vuelva a llegar a la temperatura entre 2 y 8 grados para poder trasladar los medicamentos nuevamente, ¿sí? Enchufamos, esperamos, por eso debemos tener el termómetro que generalmente mide máxima y mínima, ¿sí? Y una vez que alcanzó la temperatura, entre 2 y 8 grados, trasladamos los medicamentos nuevamente adentro de la heladera. ¿Cuánto, a ver, cada cuánto tenemos que realizar este procedimiento? Una vez al mes, ¿eh? O si es en el caso de que sean esas heladeras viejas y que formen esa capa de hielo, debemos realizarla cuando haya un centímetro de espesor de hielo en los refrigeradores, ¿sí? ¿Cómo limpiamos las estanterías? Este es otro tipo de limpieza, no porque lo vayamos a hacer nosotros, o tal vez sí, ¿eh? Pero hay que saber hacer para poder instruir a quien lo hace. Yo tenía una chica que venía, claro, para ella, todas las cajas amarillas eran lo mismo. Entonces me mezclaba lo que era amoxidal 250 con amoxidal 500, lo que era de 60 con lo que era de 90, con el atos jarabe que estaba ahí, porque total era lo mismo, ¿sí? Y lo peor de todo es que a lo mejor uno da un faltante de producto cuando en realidad lo que pasa es que está mal acomodado, ¿sí? Entonces, bueno, es importante. ¿Qué es lo que te...? Bueno, primero se deben preparar todos los elementos para realizar la limpieza. Se elige el estante que se va a limpiar y hay que empezar de arriba hacia abajo, ¿sí? De arriba hacia abajo, porque si yo limpio primero lo de abajo, cuando llego arriba a toda la tierra, por más que use un paño humedecido, puede volver a caer sobre lo que yo limpie. Entonces, evidentemente no corresponde. De arriba hacia abajo. Se van a retirar todos los medicamentos que forman parte del estante y se colocan en un lugar, ¿eh? Este, si es posible, ordena, en el mismo orden que estaban en el estante, lo cual facilita, ¿eh? Este... El trabajo para quien no sabe mucho de farmacia, digamos, ¿no? Como puede ser el personal de limpieza. Se limpia con una esponja o paño húmedo. La superficie del estante para retirar todo el polvo acumulado. Este... Bueno, después, desde luego, se vuelve a limpiar y se vuelve a secar con un paño seco o toalla de papel, ¿sí? Y después, también hay que limpiar cada medicamento y esto sí con un paño completamente seco, ¿eh? Para quitarle el polvo y acomodarlo nuevamente, ¿sí? Recuerde que es en orden alfabético. En el caso de que nosotros... Este... Por más que... A ver, puede ser o por laboratorio, por orden alfabético. Pero el laboratorio también requiere orden alfabético. Y hay algunos que lo hacen también por forma farmacéutica. Cada farmacia es su mundo y cada uno elige cómo acomodar las cosas en su farmacia. Y, bueno, este procedimiento debe realizarse una vez cada vez. Les digo que es muy poco cuando, por ejemplo, estamos en una... En una zona donde pasa mucha cantidad de vehículos, ¿sí? Y la puerta queda abierta, entonces es mucha la cantidad de polvo y de hollis que se va acumulando y es muy probable que debemos realizarlo antes de una vez cada mes. ¿Sí? Bueno. ¿Alguna duda con respecto a esto? Profesor, ¿usted dijo que la heladera no se la limpia con detergente? ¿Puede ser? Mira, este... Yo te digo porque... En general dicen que no tiene que ser agua jabonosa, no detergente, porque pueden ser muy agresivos y pueden de alguna manera modificar el, digamos, el tratamiento que tienen las paredes internas de la heladera. Ah, ok, ok. Sí. En general sí se recomienda eso. Gracias. Bueno. Esto era sencillo, pero lo que pasa es que si ustedes no lo leían y hay una pregunta van a decir ¡Ay, no! La profe tomó lo que no nos dio. Entonces es preferible que si lo hagamos. A ver, ¿qué es lo que nos queda? ¡Ah, sí! Ya sé lo que nos queda. Bueno. ¿Se acuerdan que nosotros vimos esto? Lo de la ley 25.649 que era precisamente la ley de prescripción por genérico. ¿Sí? Bueno, esto lo vimos, pero yo me quiero detener en lo de los medicamentos P, porque el otro día me preguntaron, porque hay un trabajo práctico sobre medicamentos P, ¿sí? ¿Qué son los medicamentos P? A ver, esto a ver, esto lo vimos, ¿no? Lo que, las cosas que tenía que tener, los requisitos que debe cumplir una receta. Esto nosotros lo vimos. Lo que pasa es que hubo modificaciones porque en función de la pandemia se ha permitido, digamos, el hecho de que las recetas pudieran ser preimpresas o pudieran ser mandados por vía electrónica como WhatsApp o mail, ¿sí? O en el caso de PAMI existe un número en donde la farmacia busca en la nube el número de la receta que corresponde a ese paciente y entonces, bueno, estas cuestiones fueron modificadas, ¿sí? Pero, esto lo bueno era que, para que ustedes vieran cuántas cosas no se cumplían de esto, ¿no? Porque debe ser realizada puño y letra del médico. Bueno, y nosotros sabemos que eran las secretarias las que lo hacen. Cosas que tenemos en el país. Bueno, a ver, también dijimos cuando vimos medicamentos esenciales que había una parte muy grande de la población mundial que no podía ni siquiera llegar a acceder a los medicamentos esenciales. Pero también dijimos que el 50% de las personas, ¿eh? de las personas que podían acceder al medicamento, se les prescribía, se les dispensaba o lo tomaban de manera incorrecta. Quiere decir que muchas personas que tienen acceso a los medicamentos, hay muchas situaciones por las cuales se prescriben, se dispensan y se toman en forma incorrecta. También es muy importante, ya, por ahí, hay un estudio hecho en Europa, en diferentes países, con cerca de 20.000 pacientes de enfermedades crónicas a los cuales se los siguió durante un año. ¿Y qué sucedía? Bueno, que al año el 50% de los pacientes habían abandonado el tratamiento, ¿sí? Y en dentro de esas patologías crónicas no encontrábamos solamente diabetes o hipertensión, encontrábamos, por ejemplo, VIH, SIDA, por ejemplo, problemas oncológicos y la gente dejaba de tomar la medicación, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ayudar tanto los médicos como los farmacéuticos? Bueno, brindar información, brindarles instrucciones y brindarles advertencias, ¿para qué? Para que los pacientes tomen la medicación correcta en el tiempo correcto, por el tiempo correcto. Es decir, favorecer lo que es uso racional del medicamento. ¿Se acuerdan que decía la definición de uso racional del medicamento? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿Qué pasó? Que están en silencio absoluto. ¿Se cortó? ¿Se cortó? ¿Se cortó, chicos? Hola, hola, ¿se escucha? No, 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 no se cortó. Bueno, muy bien. Entonces, seguimos con esto. ¿Qué información le tiene que brindar el médico y reforzar el farmacéutico? Bueno, esto sobre todo quedará para el médico. ¿Qué síntomas van a desaparecer y cuándo? La importancia que tiene tomar el medicamento. ¿Qué podría suceder si no lo toman? ¿Sí? ¿Qué efectos adversos podrían ocurrir y cómo reconocerlos? ¿Cuánto pueden durar? Advertir sobre si perduran o se manifiesta alguna gravedad, qué hacer. Estas instrucciones deben incluir cuándo y cómo tomarlos, cómo almacenarlos en la casa, porque esto también es algo que falla muchísimas veces, dónde coloca la gente los medicamentos usualmente, en la cocina o en el baño. Dos lugares en donde la humedad y los cambios de temperatura son altísimos, ¿sí? Entonces, evidentemente, desde luego que hay que advertirles que no en la cocina y no en el baño. ¿Por cuánto tiempo debe tomar el medicamento? ¿Cómo? También los colocan en la heladera. Ah, sí, también, también, sí, 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 piensan que, yo me acuerdo que venía y me dice, esto lo guardo en la heladera y le digo, pero a ver, usted, esto es un freezer, esto es una farmacia, ¿dónde lo tengo yo? En la estantería. Entonces, no es necesario que lo guarde en la heladera, yo le voy a decir y se lo voy a dar, este, precisamente acondicionado para que conserve la cadena de frío. Pero si yo no le digo, no es necesario, pero piensa que guardado en la heladera tiene más duración, como si fuera un pedazo de cuadril, ¿no? Que una cosa es dejarlo afuera. Una leche, sí. ¿Está? Claro. Sí, es verdad. Mucho, mucho se piensan que guardándolo en la heladera, no sé, va a durar más tiempo. Sí, 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 es verdad, eso es otra de las cosas que tienen. Bueno, ¿qué hacer en el caso de que se presenten problemas? ¿Qué precauciones se deben tomar durante el tratamiento? ¿Cuál es la dosis recomendada? ¿Qué pasa si se olvida una toma? Este, bueno, ¿cuándo es la próxima consulta? Volver a repetir, ¿se acuerdan las famosas preguntas de prueba? Verificar que todo le quedó claro a partir de preguntas de prueba, ¿sí? Y pedir al paciente o al acompañante que repita la información básica para ver si lo interpretó correctamente. ¿Quién supervisa la evolución del tratamiento? Bueno, puede haber una supervisión pasiva y una supervisión activa. La supervisión activa es la que lleva a cabo el mismo médico, ¿sí? Mediante los controles periódicos que dependerá de la patología y de las condiciones particulares del pacientes serán más o menos frecuentes. Y la supervisión pasiva es la que realiza el propio paciente, porque en función de todas las explicaciones que recibe, este, bueno, realiza las observaciones y llevará adelante esa supervisión de su tratamiento. No significa que no deba ir al médico, sino que, bueno, estas cuestiones que puede observar, porque de las que fue advertida, hará el llamado o la correspondiente consulta con el médico o con el farmacéutico. ¿Qué resultados terapéuticos se pueden obtener a través de un tratamiento farmacológico? Bueno, que el problema se resuelva, entonces el tratamiento se concluye, se termina. Que el problema clínico sea una enfermedad crónica y deba continuar con el tratamiento a lo largo del tiempo. O que no se constate ni mejoría ni cura. Entonces, evidentemente hay que volver a revisar los pasos anteriores, sobre todo lo que significa el buen diagnóstico de la enfermedad. Que muchas veces, acuérdense los PRM que tenemos, que muchas veces el paciente toma una medicación que no necesita. O bien, que el paciente necesite una medicación que no le fue prescrita. ¿Sí? Entonces, bueno, puede ser que en esos casos estén, digamos, estén comprendidos en que no se constate mejoría ni cura. Y acá viene lo de los medicamentos P. Los medicamentos P son los que los médicos manejan frecuentemente. Los que prescriben habitualmente. Son los medicamentos de su preferencia, porque su experiencia le indica que son eficaces para el tipo de patologías para las que se receta. Son las que conocen exactamente cuáles son las indicaciones, las contraindicaciones, los efectos adversos, las interacciones con otros medicamentos, las dosis. Son sus medicamentos preferidos para determinadas indicaciones. Por eso se llaman medicamentos P. Algunos consideran que esa P es de preferidos, ¿sí? Y algunos son los medicamentos personalizados que cada uno de los prescriptores utiliza en formas frecuentes. ¿Sí? ¿Qué relación existe entre los medicamentos P y la lista de medicamentos esenciales de la OMS? O el formulario terapéutico nacional y las recomendaciones terapéuticas. Bueno, fíjense, la mayoría de los médicos utilizan entre 40 y 60 fármacos de manera habitual. De ese arsenal terapéutico que tenemos en el mercado, bueno, la mayoría de los médicos solamente utilizan 40 o 60, ¿sí? Esos medicamentos que pueden ser los medicamentos preferidos por los médicos pueden pertenecer al formulario terapéutico nacional, en el caso de Argentina, que no tenemos listado de medicamentos esenciales, o no. Dependerá del médico, dependerá de su confianza y en la eficacia del medicamento. Hay organismos nacionales e internacionales que prepararon protocolos y recomendaciones terapéuticas para las enfermedades más frecuentes. Y esto tiene que ver, esto de los protocolos, tiene que ver con las guías de práctica clínica que yo ya les mencioné, que incluyen aquellos medicamentos que son de primera elección para una determinada patología. Si este medicamento de primera elección no lo resuelve, se pasará a un medicamento más complejo, ¿sí? O no más complejo, pero a otro medicamento que tal vez sea efectivo, ¿sí? ¿Cuáles son los pasos para la selección de un medicamento P? Bueno, primero definir un diagnóstico, ¿no? Puede dar el médico un medicamento, no puede prescribirlo sin tener un diagnóstico, ¿sí? Una vez que tiene el diagnóstico, se debe proponer cuál es el objetivo terapéutico, ¿sí? Y va a ser, para obtener ese objetivo terapéutico, va a recorrer ese listado de medicamentos, ¿sí? Y elige un grupo que sea más efectivo según su criterio, ¿sí? Por eso elige ese medicamento P personalizado, ¿sí? O, bueno, son esos medicamentos entre 40 y 60 de todo ese arsenal terapéutico. A ver, me preguntaban el otro día por el trabajo práctico y me decían, pero, porque hay un ejemplo donde dice, creo que es el de estreñimiento, creo, en donde habla del farmacéutico, ¿no? Son las consultas que recibe el farmacéutico, el que me da para, ¿sí? El que me da para. Bueno, el farmacéutico también puede tener su listado de medicamentos P, que son medicamentos de venta libre, que son los que puede el farmacéutico recomendar, ¿sí? Entonces, vamos a suponer, para el estreñimiento, ¿qué puedo yo tener dentro de mí? Es decir, haré las preguntas correspondientes, me fijaré cuáles son los hábitos del paciente, ¿sí? Muchas veces se le recomienda una mayor ingesta de agua, no es un medicamento, pero es una necesidad la desgratación. Dependerá si el paciente, por ejemplo, come en su casa, come fuera, o come cualquier cosa en el trabajo, cuando era presencial. Dependerá de muchísimas cosas. Y en función de eso, bueno, se recomendará cuál es ese medicamento que el farmacéutico tiene también dentro de su listado de medicamentos P. Serán todos de venta libre, desde luego, pero puede tenerlos también. ¿Quedó claro eso? Porque era una pregunta que me hicieron el otro día con respecto a los prácticos. Sí, profesor. Bueno, esto ya está. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? Habíamos llegado, esperen un poquito, me parece que habíamos llegado. Vimos lo de atención farmacéutica, repasamos esto, ¿no? Sí. Nos quedaba esto, uso racional y medicamentos esenciales. Sí. Listo. Muy bien. Bueno, esta, a ver, yo no les pido que se sepan todas las definiciones de memoria de lo que es atención farmacéutica, seguimiento, problema relacionado con el medicamento, pero tienen que tener el concepto, ¿sí? Por lo tanto, definir uso racional del medicamento es importantísimo, sobre todo para quienes vamos a ser o somos, en el caso mío, y ustedes próximamente van a ser expertos en el medicamento. Entonces, evidentemente, todas esas cosas tienen que manejarlas, ¿eh? Acuérdense que eso racional estaba relacionado con la medicación que recibe el paciente de acuerdo a sus necesidades clínicas, es decir, que tiene que haber un buen diagnóstico ahí en el medio, en las dosis correspondientes a sus requisitos individuales, ya lo dijimos, no es lo mismo un adulto que un adulto mayor o un niño, durante un periodo de tiempo adecuado, que será breve si es una enfermedad aguda o será prolongada en el tiempo, en el caso de ser una enfermedad crónica, y siempre al menor costo posible para el paciente y para la comunidad. Aparece ese doble componente sanitario y económico que deben estar absolutamente balanceados, ¿sí? Y aparecían también los, este, estudió los medicamentos esenciales. ¿Qué eran los medicamentos esenciales? Eran precisamente aquellos cuya eficacia y seguridad fueron determinados por estudios clínicos controlados, ¿sí? Que tienen un precio accesible, que están disponibles en todo momento, en la cantidad y forma farmacéutica adecuada y de calidad asegurada, ¿sí? ¿Por qué decimos precio accesible? ¿Se acuerdan que dijimos que la mayoría de los que formaban parte de esos medicamentos esenciales habían perdido la patente? Eran lo que en otros países donde hay una ley de patentes, que nosotros no tenemos reglamentada, este, bueno, precisamente han perdido la patente, pueden ser elaborados sin pagar regalías por muchos laboratorios, y evidentemente al ser la oferta mucho mayor se pueden conseguir a precios más convenientes. También puede suceder que sean medicamentos que han salido recientemente al mercado y que debido a la importancia que tienen, sean incluidos dentro de ese listado de medicamentos esenciales, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque es la única alternativa para el tratamiento de una enfermedad, y entonces se hacen convenios con los gobiernos para poder conseguirlos a precios convenientes, ¿sí? También deben estar en la forma farmacéutica adecuada, ¿sí? Yo les comenté, por ejemplo, que recién en el año 2019 la FDA aprobó la fórmula pediátrica del benidazol que se utiliza para el tratamiento del mal de Chagas, algo que nosotros lo tenemos como enfermedad endémica en nuestro país. Y tiene que ser de calidad asegurada, desde luego, a ver, no causar mayores problemas al paciente. ¿Y qué son estos medicamentos? Bueno, los que satisfacen las necesidades de atención de salud de la mayoría de la población. Se calcula que el 90% de las patologías se resuelven en forma ambulatoria. El 90%, ¿eh? Solamente el 10% va a requerir internación o va a requerir, digamos, tratamiento de mayor complejidad, ¿eh? Entonces, esto, ¿eh? Este, en realidad lo que hace es describir las características que tienen que tener los medicamentos esenciales. Deben ser útiles, desde luego, ¿para qué? Para el tratamiento de las enfermedades que han sido diagnosticadas. Deben ser eficaces, y dijimos ya que la eficacia y seguridad fueron demostradas en ensayos clínicos controlados. Deben ser seguros, ¿eh? Que no representen un riesgo para las personas que los toman. Deben estar disponibles, ¿sí? Obtenerse, ¿dónde? Bueno, en cualquier farmacia, en las instituciones, en los centros de salud. Deben ser accesibles en cuanto al costo. Y también tenemos algunas cosas que nos llaman mucho la atención, porque entre el 50 y el 60% de la población mundial no tiene acceso regular a los medicamentos esenciales. Esto es una cosa tremenda, ¿eh? Tremenda. Es decir, avanzamos en tantas cosas y todavía tenemos tanta gente viviendo en condiciones infrahumanas, sin poder tener agua potable. Es decir, ya, a ver, ni siquiera el agua para poder tomar el medicamento, ¿sí? Bueno, son las inequidades del mundo, un mundo que ha avanzado tanto en algunas cosas y ha permanecido de la misma manera en otros países y otros que, a ver, por diversas razones estamos peor que otras veces, ¿no? Bueno, estos, ¿se acuerdan que era el valor de los medicamentos? Este, este, ¿se acuerdan que era valor elevado? Que eran aquellos que, este, no necesariamente, es decir, que si bien su efectividad fue, y seguridad fue comprobada a través de ensayos clínicos controlados, muchas veces no era ni siquiera necesario porque nadie iba a dudar, por ejemplo, de lo que significa la insulina para quien no lo produce, su cuerpo no la produce, ¿sí? O el valor que tiene la penicilina y sus derivados en el control de, este, de las infecciones, ¿sí? Bueno, otros que eran de valor dudoso nulo, ¿sí? Este, otros que tenían valor relativo, ¿por qué? Porque tenían uno que era de valor elevado con otro u otros de valor dudoso nulo, y después teníamos los de valor inaceptable, que eran esas asociaciones irracionales a dosis fijas, ¿sí? Esta otra clasificación es solamente para el área de la parte, digamos, administrativa. Entonces, tenemos a los medicamentos de uso abierto, los cuales pueden ser dispensados sin necesidad de autorización previa por las obras sociales. Por ejemplo, los medicamentos de uso restringido, que sí va a ser necesario que tengan autorización previa. ¿Por qué? Porque son para algunos, este, digamos, diagnósticos muy especiales, como pueden ser los problemas oncológicos, los pacientes que han sido objeto de un trasplante, ¿sí? Y por lo tanto, dice acá, requiere normatización. Lo que es normatización significa autorización de la obra social. Después tenemos los medicamentos con eficacia demostrada, pero que tienen una relación, este, beneficio-riesgo, beneficio-costo, que son más desfavorables que los de la categoría 1, ¿sí? Y después ya los medicamentos de eficacia dudoso nula y asociaciones de fármacos a dosis fijas y racionales. Esto que nos parece que es, digamos, una cuestión puramente de tipo administrativa, tiene mucho que ver con la formulación de los diferentes bademecum que se realizan en las diferentes obras sociales o prepagas, ¿sí? Cuando, por ejemplo, que se hizo un lío bárbaro, que se sacó el condroitín con el meloxicam de la cobertura de PAMI, pobres viejitos, pobres viejitos que no tienen el condroitín y el meloxicam, bueno, a ver, condroitín todavía no está asegurado su eficacia en ningún ensayo clínico. Y el meloxicam, en el uso prolongado, lo vimos el otro día, que también podía tener algunos efectos gastrointestinales severos, más en una persona mayor, ¿sí? Entonces, a ver, muchas veces alzamos la voz diciendo que se los perjudica porque no pueden acceder a ese medicamento. Y se los había sacado del listado de medicamentos al 100%, no es que se había sacado del bademecum, se los había sacado al 100%, ¿sí? Entonces, también hay que fijarse con criterio por qué razón se hizo eso, ¿eh? Entonces, buscando cuál es el valor intrínseco de ese medicamento, si realmente ese relación beneficio-riesgo o beneficio-costo es favorable o no, ¿sí? es que se hacen esas elecciones. Estos, ¿se acuerdan que era la clasificación ATC, anatómica, terapéutica y química de los medicamentos? Profesora, ¿por qué sacaron la ranitidina? Bueno, la ranitidina parece, deben tener, desde luego, estudios realizados. Primeramente, era porque tenía un componente, vieron que la mayor parte de las drogas ahora nosotros las importamos de India, ¿sí? Por razones de precio. Bueno, parece ser que lo mismo que pasó con el candesartán hace unos años atrás, tenía también ese componente que, con el uso prolongado, podía traer, ¿cómo se llama? Provocar cáncer. En el caso específico de la ranitidina, hay varias versiones, ¿no? Primero, la agencia regulatoria de Europa que la suspende en Europa, ¿no? La suspende en Europa. Bueno, nosotros siempre vamos un poquitito más tarde con respecto a lo que pasa en el mundo, ¿no? Tal nosotros todavía tenemos algunas, digamos, algunas drogas que en otras partes del mundo no se usan y nosotros sí las utilizamos, ¿sí? A ver, cuando ANMAT suspende la ranitidina, lo que en realidad suspendió la elaboración de medicamentos que tienen ranitidina, pero sugirió que no se interrumpan los tratamientos en curso y que se debía consultar con el médico tratante. El asunto es que si los laboratorios no la producen, va a llegar un momento en que las personas no pueden seguir el tratamiento, ¿sí? A ver, después dijo que iba a monitorear el tema para poder establecer qué lineamientos serán necesarios para fortalecer el control y evitar la presencia de esa impureza que es la nitro... Yo no me acuerdo exactamente. Creo que es nitrosodinetilamina. Y establecer, digamos, que tengan niveles aceptables de seguridad. Era la misma droga que había, la misma, ese mismo, digamos, componente que se había detectado también en el candesartán, que hace bastante tiempo atrás lo habían sacado, ¿sí? Bueno, no hay evidencia suficiente para sugerir la suspensión de los tratamientos, ¿sí? Bueno, y hasta que no se contara con información suficiente acerca del contenido de esa impureza, se suspende preventivamente la elaboración de nuevos lotes, ¿sí? La cuestión es que la ranitidina desapareció. Y el laboratorio que tenía, digamos, el producto con ranitidina más vendido, que es Roemers, sacó inmediatamente un nuevo producto que es con famotidina. ¿Sí? Yo les digo, yo tengo mi perra que la usa y no conseguí más en la farmacia, tengo que ir a comprar a la veterinaria. ¿Por qué no? Una farmacia de ranitidina. Bueno, no sé si te quedó claro lo que pasó. Sí, sí, muchas gracias. En realidad, ¿qué es lo que hace? Se suspende porque tenía ese contaminante, ¿eh? Que no tiene que ver con la droga madre, ¿no? Pero que podría tener efectos cancerígenos. Entonces, pues, eso fue lo que sucedió. Bueno. Muchas gracias. No, al contrario, me encanta que pregunten porque eso significa que tienen interés por las cosas de la materia. Bueno, estos se acuerdan que habíamos dicho que se dividían, la primera clasificación era sobre el sistema en donde actuaban y se dividía en 14 grupos diferentes. A ver, tenemos que acordarnos si son 14 letras, ¿sí? Muchas de ellas tienen mucha relación con el sistema donde van a actuar. Por ejemplo, ¿qué sé yo? Todo lo que es C es el aparato cardiovascular, es fácil de acordarse. Todo lo que es D es dermatología, ¿sí? Lo que es G es geniturinario. Lo que es R es aparato respiratorio. Lo que es P es antiparasitológicos. N es sistema nervioso central y nos quedan algunos para poder acordarnos, como pueden ser, qué sé yo, la J, que son los antiinfecciosos sistémicos, o los L, que son los antineoplásicos. Es decir, que yo veo una droga, veo el nombre de la droga y veo esa clasificación que es alfanumérica. Y empieza con C, yo voy a saber que es una droga que actúa sobre el sistema cardiovascular, ¿sí? Después, desde luego, van a hacer, va a continuar con el sitio de acción, el sistema en el que actúan y las características terapéuticas y químicas, y eso nos va a dar el código alfanumérico de la droga, ¿sí? Cada droga tiene un solo código ATC. ¿Sí? Y después tenemos esta otra clasificación que en realidad es la clasificación internacional de enfermedades. ¿Sí? También es un código alfanumérico, también es un código alfanumérico. Qué grande está esto, bueno. Y lo que hicieron fue convertir los diagnósticos de palabras a códigos alfanuméricos. ¿Por qué? Porque esto permite que sea muy fácil, fácil almacenamiento, pero además, fácil también de recuperar la información para realizar el análisis correspondiente, ¿sí? A ver, en el primer, tiene cuatro, este, es un código alfanumérico que tiene una letra en la primera posición. Y en la segunda, tercera y cuarta, tiene un número. Y entre el tercer y cuarto número tiene un punto decimal. Entonces, vamos a ir del A00.0 al Z99.9. Es decir, hay una clasificación inmensa y son unívocas. ¿Sí? Un código es para una determinada condición, este, digamos, de salud. ¿Cuáles son los criterios de selección de los medicamentos esenciales? Bueno, a ver. Primeramente, que tiene que haber servicios sanitarios disponibles. Deberán tenerse en cuenta cuál es el patrón de prevalencia de enfermedades. Deben tener evidencias de eficacia y seguridad. Se deben consignar por la denominación común internacional. Los balances beneficio-riesgo y costo-efectividad deben ser favorables. Deben ser de calidad. En general, son monofármacos. ¿Sí? Sí hay, sí también hay asociaciones. Es cuando la asociación es más beneficiosa y efectiva que utilizando cada una de las drogas por separado. Se deben tener en cuenta para su elección cuáles son los factores demográficos y ambientales, ¿eh? Del lugar, de la región para la cual van a estar destinados. Desde luego, debe haber recursos financieros para que este listado de medicamentos o este formulario terapéutico nacional, en el caso de la Argentina, puedan estar presentes en todos los centros de salud, ¿sí? Y desde luego debe haber una experiencia y capacitación del personal, ¿para qué? Precisamente para que prescriba dentro de esa lista, ¿eh? Donde se garantiza eficacia, seguridad y calidad. Esto ya lo vimos, que es la ley sobre genéricos, ¿sí? Bueno, acuérdense que dice que en forma obligatoria toda prescripción médica deberá efectuarse expresando la denominación común internacional, ¿sí? Y en su artículo 3 dice que toda prescripción que no cumpla con eso se va a dar por no prescripta y por lo tanto no va a tener valor para realizar el expendio del medicamento. Esto recién lo vimos, ¿sí? Lo de los medicamentos P, así que bueno. Bueno, pienso que hemos recorrido toda la materia. ¿Alguna duda o algo que quieran repasar específicamente? Soy todo oídos, así lo hacemos. Profe, ¿podríamos repasar casos clínicos? Bueno. Esperá que los busco, ¿eh? Dame un poquito de tiempo que los busco. Profe, en el caso de los, lo que menciona mi compañera, los casos clínicos, las indicaciones serían más o menos iguales a las que estuvimos trabajando en los TPs? Exacto. Por eso se iba a buscar alguno del TPs para poder hacerlo, pero espérenme un poquito porque no sé por dónde... Sí, sí, estoy. Sí, sí, estoy. Esto se ve chiquito, pero no tengo cómo agrandarlo. Ah, ahí sí. ¿Se ve ahí? Sí, sí, profe. ¿Se ve? Bueno. Sí. A ver, leen ustedes que yo tengo la garganta medio complicada. Hay algunos que ya hicieron y los hicieron muy bien. En realidad, a la única que le corregí fue a la verdad, me parece, porque después empecé a corregir, pero vino mi nieto y me sacó de eje. Vamos, a ver, ¿qué pasa? ¿Quién lee? Vamos, chicos. Yo se lo leo, profe. Bueno. Un paciente con un palco depresivo es tratado por su psiquiatra con sales de litio. Sin embargo, el paciente no menciona que padece de hipertensión arterial crónica y está bajo prescripción médica, tratado con la asesión furosemida amilorida. Las preguntas son, ¿cuáles son los posibles riesgos que corre el paciente por el tratamiento simultáneo? Y, ¿qué tipo de tratamiento alternativo sugiere frente a la situación planteada? ¿Ustedes tienen a mano las monografías? No, pero las buscamos. Porque yo también, yo las tengo, pero vuelvo otra vez a irme de acá y a buscarlas. Ustedes, a ver, cuando tienen un caso clínico, lo primero que tienen que hacer cuando leen las monografías, es ir a todo lo que es la parte de contraindicaciones, efectos adversos e interacciones. ¿Qué es lo que más le va a interesar a ustedes? Es decir, no pierdan a lo mejor tiempo en leer las características de la droga y todo eso, porque no les va a proporcionar ningún tipo de información relevante para poder solucionar el caso clínico. Entonces, a ver, si me voy de acá. A ver, yo acá las tengo. Vamos a ver las vías. Bueno, a ver, acá tienen el del... Litio. Pueden ir leyendo, me dicen, yo les voy avanzando. Y después acá tenemos también el caso, así que no hay problema. Vamos. A ver, ¿dónde nos vamos a ir? Era lo que yo les decía. Ustedes tienen una monografía. A ver, ¿qué es lo que vamos a mirar primero? Las contraindicaciones. Los efectos secundarios. Las precauciones. ¿Sí? Eso también es importante. Las interacciones. ¿Sí? Eso es lo más importante. ¿Eh? Y ustedes se van, por ejemplo, en interacciones, dice, elevan el nivel plasmático, los diuréticos diacídicos, los antiinflamatorios no esteroides, los antibióticos como las tetraciclinas y el metrodinazol, y disminuyen el nivel plasmático, bueno, la cetosolamida, la osteofilina, cafeína y el diurético sosmóticos. ¿Sí? A ver, ¿qué tomaba? Litio. Le agregaron litio, ¿eh? Pero él estaba tomando la asociación furosemida-amilorida. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a hacer el diurético? Elevar el nivel plasmático. Y entonces, ¿qué va a pasar? Y va a ser como una sobredosis. Exactamente. Y si ustedes se fijan, bueno, primero, dos cosas a tener en cuenta. Primero, el paciente que llega al uso de litio es porque fue resistente a otros tratamientos previos. Quiere decir que el litio es como, digamos, la opción, ¿eh? La opción que queda, ¿sí? Entonces, acá nosotros tenemos a una persona que estaba tomando ya un, este, una asociación de un diurético con un ahorrador de potasio, ¿sí? Y le da litio, ¿sí? No sé, no sabemos si se lo dijo o no se lo dijo al médico, pero le dieron litio, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Precisamente, ¿eh? Precisamente va a elevar el nivel plasmático. Quiere decir que va a llegar muy fácilmente a la toxicidad. Quienes usan litio tienen que hacerse el control de litemia, es decir, qué cantidad de litio hay en sangre para así ir modificando la dosis, ¿sí? Entonces, es muy importante esto, ¿eh? Muy importante porque nosotros podemos prevenir allí un problema relacionado con el medicamento. Fíjense, ¿eh? Este, que los signos tempranos de intoxicación, que es lo que se daría en este caso, ¿eh? Son diarrea, vómitos, somnolencia, debilidad, ¿eh? Puede ocurrir con niveles de litio séricos de 2.000 equivalentes. Entonces, y a niveles mayores pueden aparecer ataxia, vértigo, zumbido de oídos, visión borrosa, ¿sí? Entonces, fíjense que en precauciones dice, se recomienda realizar un examen de la función renal. Entonces, es importantísimo, ¿eh? Es importantísimo la situación de la concomitancia del diurético con el litio. A ver, la pregunta les dice, voy a bajar esto y voy a subir esto. Dice, ¿cuáles son los posibles riesgos que corre el paciente por el tratamiento simultáneo? ¿Cuáles son? Riesgo de sobredosis de litio. Exactamente, de intoxicación, ¿no? Que puede llevarlo a la intoxicación. Y dice, ¿qué tratamiento alternativo sugiere frente a la situación planteada? A ver, yo lo que quiero que ustedes recuerden que, como farmacéuticos, nosotros no podemos diagnosticar, no podemos prescribir, pero sí podemos dar una opinión con respecto a esta situación. ¿Qué debería hacerse? Derivar al médico. Que no está en nosotros poder hacerlo. ¿Qué les parece? ¿Cuál de los dos medicamentos va a poder ser modificado o cambiado, sustituido por otro, por otra alternativa terapéutica, que no tenga interacción? Y las sales de litio creo que es el que no se podría modificar porque es su última y única alternativa. Así que tendrían que reemplazar la furosemida y amilorida. Exacto. ¿Eh? ¿Quedó claro eso? Toda esta información la van a encontrar en las monografías. Pasamos al dos. A ver, una paciente de 38 años, hipertensa, tratada con candesartán, queda embarazada, porque lo que el médico le ha prescripto un cambio de medicación a metildopa. ¿Cuál es el fundamento de dicho cambio? Explique los mecanismos responsables, qué tan urgente será el mismo, qué ocurrirá con su medicación una vez que nazca el hijo. ¿Tienen a mano la monografía del candesartán? Decía que el candesartán es fetotóxico para el bebé a partir de los seis meses de gestación. ¿Y entonces? Hay que cambiar lo que es el candesartán por otro antihipertensivo. Que ya se lo dieron, que es la metildopa. ¿Ya se lo dieron? Claro. Bueno, ahí te pregunta cuál es el fundamento, porque es fetotóxico, puede traer problemas en el bebé, incluso sacarla fuerte. ¿Sí? ¿Cuál urgente es el cambio del mismo? Y lo antes posible porque está en gestación. Exactamente. ¿Y qué ocurrirá con la medicación una vez que nazca el bebé? Creo que la metildopa estaba en la leche materna, así que tendrían que volver a cambiar, por ahí volver a cambiar al candesartán. No está aprobado que el candesartán pase a leche materna, no está aprobado. Entonces, dependerá de la decisión de la mamá, si quiere amamantar o no, buscarán una alternativa que sea beneficiosa para ella en cuanto al control de su tensión arterial y también para el bebé, en el caso de que pase a leche materna y no le provoca ningún tipo de problema. ¿Sí? Exacto. Bueno. ¿Estamos con eso? Sí, profesor. Sí, profesor. Bueno. Seguimos con el otro. A ver. Fíjense. Paciente hipertenso de 50 años tratado con lisinopril. Crónicamente, lo viene tomando, ¿eh? Lo viene tomando. Pero para aumentar la acción antipertensiva en periodos de estrés, el médico le receta la asociación hidroclorotiazida amilorida. En una oportunidad y durante dos meses, ingiere multivitamínicos y minerales para mejorar su estado físico porque realiza deportes y además, por recomendación de amigos, decide reemplazar la sal común de sus comidas por una sal sustituta. Al poco tiempo, sufre calambres, hormigueo, adormecimiento de sus piernas mientras realiza ejercicio. ¿A qué atribuye este síntoma y cuál es el peligro para el paciente? ¿Se puede atribuir a una hipocalemia? No, hiper. Hiper, perdón. Claro. El lisinopril es ahorrador de potasio. ¿Sí? La asociación hidroclorotiazida amilorida es también ahorrador de potasio. Los multivitamínicos generalmente tienen potasio en su formulación. ¿Sí? La sal, que no tiene sodio, tiene potasio. Entonces, ¿qué está haciendo el paciente? Una hipercalemia. Claro. ¿Y por qué es peligroso? ¿Por qué puede darle más caríacos? Sí, iba a decir que tiene que ver con la contractilidad. Exactamente. Estamos, Peque, no es cuestión de leerla y de interpretarlos. ¿Sí? ¿Algún problema con esto? No, profe. Bueno, ¿seguimos? A ver. Un paciente hipertenso, esto de taquito. Mira, sin leer las monografías se van a tener que dar cuenta que es, ¿no? Porque si no, ya estoy dudando que hayan incorporado lo que aprendieron en farmacología. Está tratado con atenolol, hipertenso tratado exitosamente. Quiere decir que el atenolol, de alguna manera, lo controlaba su problema de hipertensión. Sufre un golpe en su pierna, se automedica con indometasina, gel y comprimidos. A los 15 días de tratamiento, nota la desaparición de los mareos al levantarse. ¿Qué significará esto, los mareos al levantarse? Supongo que... Hipotensión ortostática, ortostática. Exactamente, porque uno de los efectos adversos del atenolol es la hipotensión ortostática. ¿Qué significa? Que hay, digamos, problemas en el acomodamiento cuando uno hace un cambio brusco de postura. Por eso, a las personas que toman atenolol, se les dice que si se van a levantar de la cama, lo hagan de forma segura. Que primero se sienten en la cama, después de un minuto bajen los pies y después de un minuto recién se incorporen. ¿Sí? Es una manera de evitar el riesgo de caídas. ¿Sí? Porque, a ver, el atenolol es una droga noble para el tratamiento de la hipertensión. Entonces, a este señor le desaparecen los mareos al levantarse. Entonces, ya tenemos que tener eso como referencia. Después dice que le duele la cabeza y que le aparecieron edemas en su tobilla. Cuando se toma la presión arterial, también tiene un aumento sostenido. Entonces, ¿a qué se puede deberse? ¿Qué es la endometasina, primero y principal? Unaína. Es unaína. Muy bien. Y entonces, ¿qué está pasando ahí? Que no se puede tener un AINE con un antihipertensivo. Inhibe la acción del antihipertensivo. Perfecto. ¿Son difíciles los casos? No, profe. Pero espero que sean así en el parcial. Bueno. Profe, ¿en el parcial usted nos daría tipo una monografía sobre la droga que está tratando el caso o algo así? Exactamente. Van a utilizar las monografías que le sirvan para referenciarse, para resolver casos. Perfecto. O sea, vamos a usar de las que nosotros ya tenemos que usted subió al campo. Sí. Igual yo se la subo al examen para que no tenga que andar buscando de aquí para allá. Yo cuando les pongo el caso, les pongo como archivo adjunto las monografías necesarias. ¿Está claro eso? Sí. Bueno. Seguimos. A ver. Vamos. Este es más largo, lo cual no significa que sea más difícil. Paciente de 65 años, medicada con amiodarona. Su tratamiento se inició con 1.200 miligramos durante tres semanas, luego 600 durante un mes y por último 400 en forma estable. Al año de tratamiento, esta paciente sufre un problema nervioso, por lo que es medicada por un neurólogo con fluoxetina. Inicialmente 20 miligramos día, a los dos meses 40 miligramos día. Sin embargo, luego de otros tres meses, la paciente consulta a raíz de manchas en la piel. Para qué tendrá indicado la amiodarona, a qué deberá el cambio de dosificación de este fármaco, cuál es el mecanismo de acción del fármaco, para qué tendrá indicado la fluoxetina, a qué se deberá el cambio de dosificación de la fluoxetina y cuál podría ser el origen de los síntomas que manifiesta la paciente fundamente. A ver, qué pasa con la amiodarona, qué necesita para empezar a actuar. Primero, ¿qué es la amiodarona? ¿Un antiarrítmico? Es un antiarrítmico, muy bien. Para poder, digamos, iniciar su acción necesita dosis de carga. Por eso esto, chicos. Primero 1.200, después 600 y por último 400. Así se garantiza esa dosis de carga que necesita para iniciar su efecto terapéutico. ¿Sí? Al año de tratamiento, es decir, ha pasado el tiempo, sufre un problema nervioso y le da fluoxetina. ¿Qué es la fluoxetina? Un antidepresivo. ¿De qué familia? Es IRRC. Ese, ¿no? Inhibidor de la recaptación de serotonina. Exacto. Bueno, muy bien. Estamos de acuerdo. ¿Por qué empieza con 20 y le pasan a 40? ¿Será porque la dosis no le dio efecto al principio o necesitó mayor dosis? A ver, siempre se empieza cuando se da alguna medicación de este tipo, siempre se empieza con la mínima dosis efectiva. Y en función de cuál es el, digamos, la reacción del paciente, no todas las personas son iguales, se puede aumentar hasta conseguir la dosis efectiva. ¿Sí? Por eso ese cambio de dosificación. No porque necesite dosis de carga en este caso, ¿no? Sino que se inicia con la dosis menor efectiva y se va incrementando en el caso de que el paciente lo requiera. ¿Sí? Perfecto. A los tres meses se va a la farmacia y les dice que tiene manchas en la piel. ¿Cuál podría ser el origen de los síntomas que manifiesta la paciente? Puede ser que la niudadona es cause manches en la piel. Creo que lo leí porque era, tenía fotosensibilidad. Sí, esa es una de las causas. Y también la floccetina provoca algún tipo de problema dermatológico. ¿Sí? Entonces acá tal vez lo que sí pueda suceder es que haya una potenciación de los efectos adversos en la piel. Porque ella durante un tiempo estuvo tomando amiodarona y no tenía ese problema. ¿Sí? Cuando empieza a tomar la floccetina, como también tiene efectos en la piel como rash cutáneo y otras cuestiones, entonces puede ser que acá sea precisamente esa potenciación de efectos adversos de la amiodarona y la floccetina. ¿Sí? ¿Estamos? Miren chicos que yo estoy repasando por ustedes, ¿eh? Porque yo ya me lo sé los casos, ¿eh? Así que vamos, seguimos. Acá tenemos el paciente que usa ranitidina. Sin embargo, dado que durante algunos días siente agravada su acidez, decide tomar bicarbonato y magaldrato, que es hidróxido de magnesio y aluminio, junto con la ranitidina. Luego de una semana de tratamiento combinado, decide consultar con el especialista porque no ha alcanzado alivio. ¿Cuál es la causa por la cual la ranitidina no resultó efectiva? ¿Cuál es el medicamento que origina la interacción y por qué? Y cuál es el medicamento que recibe la interacción y cómo modifica su efecto. ¿Puede ser que el magaldrato inhiba la absorción de la ranitidina? O sea... ¿Por eso la causa de la ranitidina no resultó efectiva? Porque no te está absorbiendo la totalidad de la dosis. El medicamento que origina la interacción sería el magaldrato. ¿Y por qué? Porque inhibe la absorción de la ranitidina. ¿Y qué solución le daría? O sea, yo diría que... O sea, yo no le puedo decir que... No sé si el magaldrato es de venta libre, pero que lo discontinue. O que hable con su médico de que debería ver las interacciones entre el magaldrato y la ranitidina. Tal vez solamente con un cambio en el horario lo solucione. Ah, también. Que lo tome con una diferencia de una hora o dos horas entre uno y otro. Exactamente. Solamente con eso lo puede solucionar. Profe, y con respecto a este caso que está con ranitidina, que me imagino que ya es un caso, o sea, que está obsoleto, porque ya la ranitidina no se comercializa más en el país. Bueno, pero mirá, no lo cambiamos, porque esto fue en el curso de principio de año y nosotros ya esto lo teníamos hecho. Así que, desde luego que esto es, hoy por hoy, va a ser famotidina. Pero es también un anti-H2 y por lo tanto va a tener la misma. Claro, en ese caso también pasaría lo mismo. Exactamente. Exactamente. ¿Sí? ¿Seguimos? Un niño está... ¿Cómo? Sí, sí, no, está bien. Ah, bueno. Un niño está en tratamiento con acitromicina. La mamá suele darle la medicación junto con la cena, antes que el niño se duerma. Sin embargo, al cabo de cuatro días, el niño no alcanzó la mejoría. ¿A qué puede deberse la falta de respuesta terapéutica? ¿Existe algún tipo de interacción medicamentosa? ¿Cuál es el origen? No es una interacción medicamentosa, es porque, según el prospecto, dice que si se da junto con las comidas, la acción de la acitromicina disminuye. Entonces, tendría que cambiarlo y darlo o una hora antes de las comidas o dos horas antes después de las comidas. Y ni de la biodisponibilidad. Exactamente. Fíjense qué diferencia que existe con la acitromicina. La acitromicina necesita del alimento, y sobre todo si es graso, mejor, para poder tener una mayor eficacia. En el caso de la acitromicina, tiene que estar alejado de las comidas. No es una interacción medicamentosa, porque no hay medicamento con medicamento, pero sí es una interacción medicamento-alimento. ¿Se entendió? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. ¿Alguno más quieren mirar? ¿Le puedo hacer una consulta? Pero, cómo no, para eso estamos. Clase de consulta es hoy. No, la consulta es este tipo de ejercicios. ¿Se pueden resolver así, digamos, desarrollando? ¿O es necesario poner cada droga, efectos adversos, como hicimos en el seguimiento de pacientes? Porque yo en el TP lo planteé así, posibles interacciones y todo eso. Y después saqué una conclusión. Mirá, en el examen no es a desarrollar. Ah. Porque no es a desarrollar. Sino que hay una serie de, digamos, qué cosas pasan, digamos, el problema y te dan una serie de opciones para que vos marques cuál sería el causante de ese problema. No sé si me explico por qué. Sí, sí, sí. Sí, clarísimo. Sí, sí. Entonces, a ver, desde luego que van a tener que leer la monografía y para eso las tienen a disposición. Y es muchísimo más sencillo. Bueno. Es muchísimo más sencillo que estos ejercicios prácticos que vimos. Bueno, genial. Gracias. A ver, ¿algo más necesitan? Que repasemos. Por mí no, profe. Bueno, a ver, yo les pregunto a todos. Pienso que hemos hecho un recorrido de toda la materia, ¿sí? Entre la clase pasada y la de esta vuelta, ¿sí? La clase que viene tenemos solamente el parcial. No tenemos clase después del parcial. ¿Estamos? Es solamente el parcial, ¿sí? Nos vamos a volver a encontrar el 20 de mayo, que sí vamos a tener clase, en donde vamos a ver fármaco vigilancia. Y si usted, ¿qué le arranca 8 y media puntual? ¿Cómo? El parcial. Arranca 8 y media por todo. 8 y media puntual, porque tienen una hora y media. A partir de... Ah. A ver, ¿qué dice? De 8.30 a 10. Perfecto. Perfecto. Gracias. Sí, ¿no? Qué buena pregunta, ¿sí? Está bueno eso, ¿eh? Está a las 8 y media puntual. Ustedes ingresan más tarde y tienen menos tiempo para resolver el parcial. Profe, una pregunta. Sí. ¿Cualquier duda con respecto al parcial se la podemos hacer en el grupo de WhatsApp? ¿O en el chat? No, no, no. No. Y no van a tener ninguna duda porque son, a ver, son múltiples choice que están bien claritos. Solamente significa saber, ¿no? Después tienen una pregunta pico. Tienen un ejercicio de gestión operativa que es recontra fácil porque, a ver, está el problema y se le dan un montón de opciones. Ustedes tienen que marcar la opción correcta. En cuanto a los resultados, ¿sí? Y después tienen el caso clínico, que también es muy sencillo. Lean bien las consignas porque una de las causas que muchas veces contestan mal es porque no leen. Por ahí tiene, dice no y en un enunciado y pasaron la palabra no y entonces contestan como si fuera que sí. Es decir, si yo te digo, ¿qué cosas no debe hacer el farmacéutico en atención farmacéutica? Ahora, te doy una serie de opciones y vos esa palabra no la obviaste, no la internalizaste, vas a marcar lo que no corresponde, por ejemplo. Esto es todo un ejemplo. ¿Sí? Sí, profe, está bien, gracias. A ver, porque algunos, este, Carmona está. Soy yo. Ah, listo. Alexis. Sí, profe, presente. Bueno. Tal me pueden decir que sí, como yo no los veo, ¿no? Fernández, Jorge. Fernández, Julieta. Sí, yo estoy acá. Luciana Fernández Taquini. Ferrero. ¿Cómo anda María Luciana Fosati con su bebé? Bien, profe, salió todo bien. Está en nuestro grupo. Pero no está hoy, ¿no? ¿Presente? Ah, no sé. No, no, parece que no. No, porque tuvo algunos problemas. Bueno. Sí, pero está bien. Ojalá se pueda presentar en el parcial. Gauta está, sí, porque lo anoté. Guzmán. Sí, acá estoy, sí. Guzmán Silvina también, porque la anoté. Juan. Sí, acá presenté. Te voy a llamar Dayana, Juan, porque Juan es difícil para mí. Te voy a bautizar como Dayana. Bueno. No, pero no voy a saber. Bueno, o alguno que te guste a vos, no hay problema. María Eugenia Clarik. Hola, profe, acá estoy. Ah, bueno. Vanessa. Hola, profe, acá presenté. Bueno. Norberto Luján. ¿Se escucha? Sí, 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 ¿se escucha? Ahora te escucho, sí. Ah, ahí está. María Florencia Racciati. Acá, profe. Buen día. Bueno, Aldo lo vi, a Virginia la vi. Santillán. Acá, profe, estoy. Santillán, mirá que tenés algunos. TP atrasaditos, ¿eh? Sí, profe, me faltó alguno. Ah, bueno, bueno, bueno. Está. ¿Torres? ¿Torres Marcos? Ahí levantó la mano. Ah, bueno. Debe ser que no tiene. ¿Ten uno? Si no, debe tener audio. Ahí escribió en el chat. Yo presente. Bueno, listo. Bueno, chicos. Si necesitan algo más, seguimos. Si no, lo damos por terminada la clase, como ustedes gusten. Profe, tengo una pregunta. A ver. ¿Cuáles son los TP que tenemos que entregar antes del parcial? Los TP que tienen que entregar antes del parcial eran, primero, la evaluación de farmacias. La mayoría lo entregó. Las encuestas. El ejercicio de fluconazol. Este TP que vimos recién, que lo hicimos entre todos. Este, atención farmacéutica, reacciones adversas medicamentosas y efectos adversos. Hay un TP de uso racional de medicamentos y AINES y después está el TP de medicamentos P. Esos serían todos. Entonces, profe, ¿serían todos los que están hasta la unidad 4? Exacto, sí. Y el ejercicio de fluconazol que mencionó usted y las encuestas. ¿Qué ejercicio, corazón? El que usted mencionó recién de fluconazol. El de fluconazol, sí. Ok. Listo. Y las encuestas. O sea, todo lo de la unidad 1, 2, 3, 4 y las encuestas. Y el de fluconazol. Exacto. Perfecto. Gracias. Perfecto, gracias. Bueno. A ver, si les queda alguno por hacer de los últimos, de los últimos, entiendo que van a estar estudiando y que, bueno, lo dejaremos para el próximo periodo, ¿sí? Pero los primeros tienen que entregarlos y todavía tengo algunos que no los veo acá. ¿Sí? Y quédense tranquilos porque aunque yo la nota se lo ponga o le pongo aprobado al que subió el trabajo, cuando es un trabajo grupal, yo tengo mi listita en donde estoy anotando, desde luego, y tengo lo de los grupos también en donde estoy poniendo. Así que quédense tranquilos. Yo porque no quiero volver a recorrer todo lo del... donde se colocan las notas para ponerle aprobado si no lo tienen subido. Yo eso lo tengo anotado en mi libreta, ¿estamos? Profe, una pregunta. Sí. Los individuales eran los primeros dos nada más, ¿no? El resto eran grupales. Los individuales eran el TP de búsqueda bibliográfica, la evaluación de farmacia y las encuestas. Ok. Esas son individuales. De todas maneras, la del fluconazol, algunos lo hicieron individual, que los consideré, y otros los hicieron en forma grupal, que también los consideré. ¿Estamos? A ver, yo... a ver... Por este... Por naturaleza, no soy una profe cagadora. A ver, trato de ayudarlos y sobre todo entiendo esta situación tan especial que estamos atravesando. Ustedes y yo, porque también a mí me pasa, ¿sí? Entiendo que a veces están sobreexigidos con el trabajo, entiendo que esta es una oportunidad de poder seguir cursando las materias y no perder el cuatrimestre. Todo eso yo lo entiendo, pero también necesito devolución de parte de ustedes, ¿estamos? Porque no es que solamente uno ponga el esfuerzo y los otros no, ¿sí? Fíjense de ustedes que han tenido dos clases de repaso. Pregúnten si en otras comisiones han tenido dos clases de repaso. No, para nada, por eso la... No, no, tal cual, obvio. Bueno. Bueno. Y lo mismo vamos a tratar de hacer en la parte del segundo... En la segunda parte del trimestre, en donde, qué sé yo, por ejemplo, no sé, farmacovigilancia, no porque es largo, pero por ahí errores de medicación lo voy a dar con el rol del farmacéutico, ¿sí? Y entonces, bueno, ya ganamos una clase. Entonces vamos a tener una clase más para repasar, ¿sí? Profe, disculpe, una consulta. Los CPS que están después del primer parcial, ¿también van a ser de forma grupal o van a ser todos individuales? Todos los van a ser de forma grupal y algunos los vamos, por ejemplo, cuando venga, cuando demos farmacovigilancia y todo eso, algunos los vamos a hacer en clase porque yo lo que quiero que ustedes vean son las fichas de farmacovigilancia y cómo se completan, ¿sí? Entonces, algunos los vamos a resolver todos juntos. Para lo cual les pido, por favor, igual les voy a pedir, ya se los voy a pedir en su oportunidad, ¿no? Pero que tengan, aunque sea, una ficha de cada una impresa y que ustedes las puedan estar viendo mientras nosotros estamos haciendo la que vamos a hacer acá en la pantalla, ¿sí? ¿Por qué? Porque una cosa es lo que se ve y otra cosa es cuando se completa y entonces está bárbaro que ustedes puedan tener a la mamá, no las cuetan, no las cuetan, no las cuetan, pero eso ya lo vamos a ver. Ahora nos dedicamos a esta parte que es el próximo parcial. ¿Alguna pregunta más? No, gracias, Befe, por los repasos. Bueno, de todas maneras, a ver, si repasando o estudiando tienen alguna duda, me escriben por favor al WhatsApp, que para mí es más fácil. No tengo más a más, es la computadora, o estoy dando clase y no me puedo fijar, o diversos motivos, ¿sí? Ok. Muy bien. ¿Quedamos entonces hasta acá? Sí, está bien. Bueno. Todo bien. Muchas gracias por el místole, muchas gracias. Muchas gracias por todo. No se apuren en contestar, interpreten bien las consignas, ¿sí? Porque acuérdense que cuando hacen una pregunta no pueden volver atrás para volver a revisarla, ¿eh? Así que ojo. ¿Alguna pregunta más? No, profe. Bueno, muy bien. Nos estamos viendo, bueno, por lo menos nos vamos a comunicar el próximo miércoles en el examen. Entren justo a las ocho y media, ¿eh? Ok. Muy bien. Huelveses. Listo, profe. Cualquier cosa me escriben, ¿eh? A través de WhatsApp. Ok. Muy bien.